A muerto Janet Reno, quien fue la primera mujer secretaria de justicia de los Estados Unidos. Bueno, y además una figura controversial aquí para el exilio cubano porque fue parte fundamental de lo que algunos consideran el secuestro de Leán González, otros simplemente el envío a la isla. Entre otras cosas, Solán Cenogueras nos tiene un reportaje. Historiadores y políticos del sur de la Florida recordaron hoy a Janet Reno, la primera mujer que fue fiscal general de Estados Unidos, como una abogada brillante, firme, de excesos conocimientos políticos y promotora de la paz que irónicamente quedará marcada por la historia por dos hechos violentos, la masacre de Hueco, Texas y la toma militar del niño Leán González. Nunca podremos olvidar el exilio cubano, esa intervención militar, aquella bayoneta que se fue apuntada, aquel niño Leán, que yo como cubano y creo que la gran mayoría de nosotros nos sentimos que aquella bayoneta no solamente estaba apuntada a Leán, sino simbólicamente a todos nosotros. En la primavera del 2000, Rino autorizó la operación armada para la captura de Leán González, de cinco años, de la casa de unos familiares de la pequeña Habana, para devolverlo a Cuba con su padre, una decisión que enfureció a líderes y miembros de la comunidad cubana exiliada. La llamada era para dejarnos saber a nosotros que ya ella no iba a negociar más en ese caso, entonces yo le pregunto, pero el señor fiscal, si hace dos semanas, la última vez que viajamos a Washington, nos reunimos con usted, con la directora de inmigración, con su asistente fiscal, nos dijo que estaba de acuerdo con un plan que había propuesto de unir a las familias y que entre ellos decidieran qué se iba a hacer. Entonces me contestó, sí, alcalde, ese fue lo que yo le dije a usted, pero el gobierno de Cuba no lo aceptó, el gobierno de Cuba no lo aceptó. Y yo le contesté, pero ¿quién manda en Estados Unidos, el gobierno de Cuba o el gobierno americano? Sucesos de gran conmoción nacional marcaron sus ocho años como secretaria de Justicia, entre ellos la matanza de 80 personas en la sede de la secta religiosa de los davidianos en Hueco, Texas, los ataques con explosivos al edificio federal de Oklahoma, el caso de Luna Bomber o el terrorista del Correo y la impugnación del presidente Clinton. Trató de mantener su independencia a un costo bien alto personalmente para ella. Terminó en una posición donde ni era parte de la administración Clinton ni era aceptado tampoco por la oposición. Y eso fue una posición digna que mantuvo su integridad en ese aspecto. La exsecretaria de Justicia falleció a los 78 años en su casa de Miami. Murió en horas de la madrugada del lunes por complicaciones de la enfermedad del Parkinson, que le fue diagnosticada en 1995, dos años después que fue nombrada al gabinete del gobierno por el presidente Clinton. Janet Rino fue fiscal estatal de Miami-Dade durante 15 años. La mujer de los pantanos, como también le llamaban, nunca se casó. Se presentó infructuosamente en el 2002 en las elecciones a gobernador, pero el voto de castigo de la comunidad cubana en el caso de Elian influyó en su derrota. Hola, Anzana Hogueras, América Noticias.